fuera de la ley. Por tanto, pedimos al Ministerio Público en el día empezar una exhaustiva investigación. Señor Presidente, usted no puede ponerse el sombrero para sentarse en el Palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios y retuitea el informe de Cuarto Poder. Repetimos, condenamos todo acto que puede llevar a hechos fuera de la ley. Por señor Presidente, usted no puede ponerse el sombrero para sentarse en el Palacio y ponerse una gorra para... El informe de Cuarto Poder. Guido Bellido pide investigación por reuniones paralelas. Y vamos ahora con el exministro de Defensa, Jorge Nieto. Muy buenos días, señor Nieto. Gracias por darnos tiempo para esta entrevista. Buenos días, Gino. Muy amable por la llamada. ¿Qué opina de este tuit que acabamos de leer del ex-premier Guido Bellido? Mire, aquí lo importante es que el presidente no puede tener reuniones clandestinas y que todas sus reuniones tienen que ser registradas. El presidente puede despachar, si quiere, en la punta del cerro o de todos los cerros del Perú. Tenemos muchos. Pero él tiene que siempre cuenta de sus reuniones y estas tienen que estar rigurosamente registradas. No se entiende qué puede estar haciendo el presidente en una reunión a todas trazas clandestinas con una representante de una empresa que gana luego un contrato de varios cientos de millones de soles. De modo que necesitamos una explicación. El presidente enfrenta hoy día dos terremotos. En el primero tiene toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Pero en este, que es el político, el presidente tiene que dar explicaciones. No puede esconderse en el silencio permanente para no responderle a la ciudadanía. Ahora, ¿qué implican estas visitas? Bueno, eso es lo que está por determinarse. Pero lo que no puede hacerse son reuniones que no queden registradas en el sistema de registro del Palacio de Gobierno. Él está obligado por ley a registrar y transparentar todas las reuniones que tiene, pues, es el presidente de la República. Está legislado. Por tanto, hay cuestiones que tienen que ser claramente establecidas primero por la fiscalía que tiene que investigar. Y luego el propio presidente tendría que dar explicaciones. La señora participante en las reuniones ha enviado una carta a través de un estudio muy importante de Lima en la que dice simplemente especulan entre la reunión del que tuve, no las niega, y el que eso sea la causa de que se le haya otorgado a la empresa que represento un contrato. Pero es su dicho. Tiene que explicarnos por qué y por qué han sido reuniones que han sido tratadas de ser escondidas. Ahora, ¿cree que estas reuniones en secreto incrementan la desconfianza hacia el presidente de la República? En todo nuestro sistema político, la presidencia de la República también está bajo la mirada desconfiada de la sociedad. Y en el caso del presidente es muy grave porque hay un sentido común casi instalado en la población. Y ese sentido común es el presidente no tiene las competencias para ejercer el cargo que ejerce. Pero inmediatamente agregan quienes sostienen el apoyo al presidente, pero los anteriores eran corruptos. Si esta segunda parte, si este segundo argumento ya no se puede sostener, la situación de precariedad del Ejecutivo y del presidente será muy grande. Por tanto, el primer interesado en esclarecer esta situación, en dar explicaciones de los hechos, en dejar todo absolutamente transparente, es el presidente y la propia legitimidad de su presidencia. Ahora, el presidente ha emitido un tuit también donde dice, lo voy a leer, como jefe de Estado no avaló ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular. Exhorto a las autoridades a que si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley. Entonces, aquí viene el tema. Él le pide que las autoridades, si hubiese prueba de algún indicio de corrupción durante su gestión, realicen su trabajo. Pero no sería bueno que de una conferencia de prensa el presidente, y pueda aclarar todos estos temas, porque primero tenemos el tema de Bruno Pacheco y este tráfico de influencias al cual está siendo denunciado, presunto tráfico de influencias, luego los 20 mil dólares en el baño de Palacio de Gobierno, y ahora estas reuniones clandestinas o reuniones paralelas en su caso, todo conlleva, ¿qué debería hacer el presidente? Dar explicaciones. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Puede ser una conferencia, puede ser una entrevista, puede ser simplemente una salida suya en Televisión Nacional y dar explicaciones clarísimas. Pero ya no por tuit. Que no porque estos hechos... Pero ya no por tuit. No puede gobernar por tuit. Que salga y nos diga qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, por qué se reunió, por qué de esa manera, por qué tantas reuniones, cuáles temas trataron, por qué con su secretario general de gobierno, por qué con él varias veces. Tiene que explicarnos de qué se trata. Y cómo eso no tuvo nada que ver con el otorgamiento del contrato, creo, en el Ministerio de Transportes. De modo que tiene que explicarnos con toda claridad. El presidente no puede decir que investigue. Él tiene que darse cuenta que hay que ir a un hecho político. Más allá del desarrollo de un procedimiento que la fiscalía inicie, hay un hecho político que afecta directamente la credibilidad de la palabra presidencial. Por tanto, él tiene que ser el principal interesado en salir a responder esta situación. Y desde el lado de la presidenta, el Consejo de Ministros, ¿debería tomar alguna acción o quedarse callada sería apañar toda esta situación desde el lado del Ejecutivo? La presidenta del Consejo de Ministros ha sacado un tuit el día de ayer en donde señala claramente que esto tiene que ser investigado. Veo difícil que ella, en la posición en la que está, pueda decir más de lo que ha dicho. Pero lo que ha dicho ya es bastante claro. Aquí el tema es que el presidente debe salir y la presidenta del Consejo de Ministros debería explicarle al presidente, debería asesorar al presidente, debería trabajar conjuntamente con él en este tema para señalarle la importancia de que la situación quede prístina y clarísima para la ciudadanía. Estamos hablando de la legitimidad de la presidencia de la República. De eso estamos hablando. Por tanto, tiene que ser cuidada como la niña de los ojos. Bien. Y ahora, cambiando de tema, sobre el pedido de vacancia, ¿qué opinión le merece la marcha del día sábado que se exige la vacancia presidencial? Mire, el problema de la vacancia, primero, es que no tiene los elementos, según he leído en el documento que se ha presentado, no tiene elementos suficientes para configurar lo que la Constitución llama una incapacidad moral permanente. Incapacidad moral permanente no es lo que a mí me da la gana o a lo que a mí no me gusta. Tiene que haber, como se hizo en el caso del presidente Fujimori en el año 2001, por la comisión en la cual participó también el entonces congresista Paniagua, luego presidente de la República, presidente muy recordado, por cierto, muy bien recordado, se estableció claramente en un documento la reiteración en el tiempo de hechos que configuraba una incapacidad moral permanente. Aquí no hay eso. Entonces, claramente, no hay un sustento jurídico más allá del no me gusta, me cae mal, es un comunista. No hay más que eso. Si a eso le agregamos el comportamiento de los vacadores o el hecho de que la tercera vicepresidenta del Congreso haya ido en la plaza pública a lanzar improperios y groserías contra el presidente de la República, si a eso le agregamos el hecho de que el principal líder de este movimiento apenas pueda articular con claridad dos ideas juntas y repita como si fueran consistentes razones y argumentos, cuestiones que no tienen nada que ver con la calificación de incapacidad moral permanente, yo concluyo que el principal problema político de la vacancia son los vacadores. Bien, y justamente lo que mencionaba, la congresista Patricia Chirinos grita, se arrodilla, hace show, insulta al presidente Castillo en esta marcha. ¿Cree que este tipo de situaciones suman al pedido de la vacancia presidencial todo este show que hemos visto de la congresista Chirinos? Mire, si no fuera tan... Si no tuviera la gravedad que tiene, daría risa. Pero es increíble, es denigrante para la política peruana que este tipo de espectáculos montados sea parte de nuestra discusión pública. Y más aún, en quien ostenta el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso. La misma señora que ha emitido un video en el cual ponen un horno, ya sabemos cuál, un horno de muy ingrata recondración para muchos familiares de víctimas, esta situación. De modo que es lamentable, ojalá que la opinión pública tome nota de estos hechos y sancione políticamente lo que debe sancionar. Pero eso es finalmente lo que hemos elegido. Considera que...